Una mujer residente en el Bronx, Estados Unidos, viajó a la República Dominicana con el propósito de cambiarse unos implantes de silicona que tenía desde hace 10 años, pero esta operación casi la lleva a la muerte, entonces la mantiene desde hace dos meses recibiendo atenciones médicas. Precisamente las autoridades de salud de Nueva York y el Ministerio de Salud confirmaron que al menos ocho mujeres que se realizaron cirugías en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada de Santo Domingo contrajeron una fuerte bacteria. Miguel de la Rosa nos amplía. Linda McFally celebró su cumpleaños número 40 pagándose una cirugía plástica que le costó 5 mil dólares en República Dominicana, regalo cuyo costo pudo haber sido su propia vida. El cuerpo de Linda fue atacado por una agresiva bacteria que invadió su organismo al momento de practicarse la cirugía estética. El caso de McFally, una dermatóloga que decidió acudir a la clínica CIPLA por recomendaciones de una amiga, dijo que tanto la clínica como el cirujano que la atendió, Wilfredo Peña, sí tenían licencia, pero nunca pudo comprobar la autenticidad de la misma. El caso de Linda es uno de los 10 casos detectados este año por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y otras siete neoyorquinas y dos mujeres de Connecticut resultaron infectadas con la misma bacteria cuando fueron operadas en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada de Santo Domín. El director del CIPLA exigió que se deshabilite la supuesta campaña de descrédito que tienen algunos sectores en contra de ese centro. Héctor Cabral aseguró además que en esa clínica se trabaja con los más altos estándares de calidad y que están certificados y acreditados por el Ministerio de Salud Pública. El simple hecho de solo mencionar CIPLA es una campaña de descrédito solamente para el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada porque no se ha mencionado más nada, no se ha cuestionado más nada, ni ningún otro centro. Simplemente CIPLA, el ojo del huracán, y así no pueden ser las cosas. El galeno manifestó que esta supuesta campaña de descrédito no solo busca afectar ese centro, sino también perjudicar al país y a toda la región, y que la misma es motivada por la gran aceptación que tienen tanto a nivel nacional como internacional. Es una bacteria que es muy compleja, pero está en las aguas residuales, o sea, está en el mundo entero. ¿Cómo ellos pueden simplificar a decir que fue en CIPLA, donde aquí se operan todas las pacientes y todas salen bien? Puede ser en su casa, puede ser en la sala de recuperación, puede ser en su mismo país, no solamente puede ser aquí. ¿Me entienden? No estamos cuestionando eso. Lo que nosotros queremos cuestionar es por qué mencionarnos a nosotros si nosotros hacemos cultivos periódicamente mensual para todas las bacterias y están ahí los reportes depositados en salud pública negativos. En tanto que algunos pacientes consultados por NCDN defendieron la calidad con la que se trabaja en ese centro. Si tú no te llevas de tu médico, si tú a los 11 días te vas del país, no le eches culpa a la clínica ni le eches culpa al médico, porque el médico no tiene la culpa de que tú no te lleves de lo que él te indica. Las autoridades de salud de Nueva York advirtieron sobre la existencia de una seria infección bacteriana que contrajeron 10 mujeres que viven en la ciudad y en el estado de Connecticut tras someterse a cirugías estéticas en República Dominicana. Asimismo llamaron a los neoyorquinos que se hayan sometido a cirugía estética en este país y que hayan desarrollado una infección cutánea a que llamen a un médico de forma inmediata. Pero de inmediato el Ministerio de Salud a través de un comunicado aseguró que de manera habitual monitorea y hace acompañamiento a centros de salud que realizan estos procedimientos quirúrgicos. No es la primera vez que la clínica CIPLA se ha visto envuelta en situaciones como esta. En 2010, 2013 y 2016 se reportaron la muerte de al menos 5 mujeres luego de realizarse procedimientos quirúrgicos en este centro estético. Miguel de la Rosa, NCDN